Hola, soy como tú, y me gustaría que reflexionemos juntos sobre el siguiente tema, ¿cómo nos afecta la televisión desmedida? Muchas veces nos sentamos todo el fin de semana a ver series de televisión o caricaturas, el problema es que no sabemos cómo nos puede afectar eso, como por ejemplo, acabas de ver James Bond y ¿cómo te sientes? Bueno, quisiera ser como él, te sientes muy seguro y te sientes básicamente como un asesino, en cambio cuando terminas de ver una novela te sientes enamoradizo y a veces también hasta pesimista. La televisión controla lo que consumimos y lo que compramos, hasta lo que comemos y lo que utilizamos, pero lo peor es que a veces cuando terminas de ver una novela o una serie de televisión completa, afecta a tu personalidad porque adoptas la personalidad del personaje que más te gustó o el principal, generalmente el principal. También jalan para algunos grupos políticos, como por ejemplo, homogeneizan un grupo de gente para que cuando llegue el momento enfrenten ese grupo de gente con otro grupo de gente. El grupo político que más grupos homogeneizó gana. Es así de simple, pero lo malo es que te homogeneizan de una manera mala, como que no te jalan de una manera positiva, sino que insultan y agreden al otro grupo, mienten sobre él y a veces hasta lo amenazan para jalarte a ti. Eso no está bien. Pero también a veces lo que haces también es cuando ves la televisión, ves series y novelas que te presentan drogas, alcohol, sexo y agresividad. Y a veces lo hacen para educarte y decirte, oye, esto no está bien, pero generalmente no es así y está mal. Normalmente las series de televisión y las caricaturas nos presentan una serie de productos alternativos y unos cuates que los consumen, como por ejemplo, ves a un cuate que mata 500 franceses con solo una navaja suiza mientras toma Coca-Cola. Lógicamente vas a empezar a tomar Coca-Cola. O un cuate que produce una balacera en el Zócalo solo comiendo sabritas. Lógicamente vas a empezar a comer sabritas. Ya olvidando un poco el tema de los productos, entramos en la personalidad, ¿no? Ves a un cuate nefasto, una personalidad asquerosa, pero que es un héroe, que es un personaje importante. Lógicamente vas a empezar a adoptar esa personalidad, ya sea detestable o no, solo para ser alguien importante, para ser alguien reconocido. Por eso hay que analizar un poco qué es lo que nos están anunciando, qué es lo que nos promueven y qué es lo que nos dicen. Especialmente si es un personaje político. Hay que analizar su vida y cómo ha gobernado antes, para tomar una decisión correcta, para ti, para tu familia y para México. Afrontemos el problema juntos, porque yo soy conmigo.